La Insta360 X4 Solo tengo algo que decir Me urge probarla ya, ahora Hey hey, ¿cómo están? ¿Por qué todo el mundo está hablando de esta cámara, la Insta360? Todos los que nos dedicamos a la parte de crear contenido están hablando No es porque nada más acaba de salir la Insta360 X4 Es porque de verdad está revolucionando esta cámara Y déjame decirte que está brutal Brutal Y no solamente es porque grabe a 8K Es por muchas de las cualidades nuevas que trae esta cámara Creo que al final en el mundo de todas las cámaras de acción Esta cámara podríamos decir que es una revolución Y un cambio para que ahora hagamos de manera distinta la creación de contenido Es una realidad que hoy en día te puedo decir que me urge probar esta cámara Ya así cuando vi el video de lanzamiento de las noticias de Insta360 De la nueva cámara y cómo lo están probando Y para las habilidades que te está llevando esta cámara Fue cuando dije Ok, esta cámara es completamente necesaria Vamos a hablar un poco sobre ella Y sobre todo de la posibilidad ahora De grabar a 360 grados Y con una calidad de 8K Esto hace que tú puedas seleccionar cualquier frame que tengas Cualquier encuadre que estés buscando En 360 grados Y que no pierdas nada de calidad Anteriormente tú tenías 4K Y lo hace muy bien Pero cuando estabas haciendo ciertos ajustes en tu encuadre Pues la realidad es que perdías esta calidad Y esta textura que se viera bien Pues al ser 8K No tienes ninguna pérdida de calidad Está muy muy bien Eso quiere decir que la imagen siempre Por más que esté abajo, arriba En todos los ángulos posibles Vas a tener siempre la misma calidad Todo el tiempo Pero no solo es en la parte del 8K Que esto es muy muy bueno Sino también el HDR El High Dynamic Range Que tiene esta cámara Está brutal Esta posibilidad de ahora Poder grabar en las sombras Y en las luces Y no perder ninguna textura O ninguna información O que tengas unos flares en el sol Muy muy fuertes y muy remarcados Esta lo está controlando de manera Bastante bastante bien Que ya no es necesario Estarle moviendo tantos ajustes O tanta cosa Que lo hace bastante bien Automáticamente O solita Que eso es lo que quiero probar Como va a estar funcionando Ya en la vida diaria Y sobre todo Para vlog Esto puede llegar a cambiar Y a revolucionar Completamente Mi kit De creador de contenido Porque ustedes saben Perfectamente Que yo soy fan De la GoPro Y es brutal Mi cámara Y que siempre La estoy usando Todo el tiempo Pero con esta nueva habilidad De la Insta 360 Creo Creo que hoy Yo podría decir Adiós a la GoPro O sea Adiós Ya Bye No es necesaria Porque va a revolucionar Cañón Bueno Bueno No es como tal Que la voy a tirar A la basura La verdad es que Ha sido mi compañera Fielmente En varias de mis aventuras Entonces Pero lo que si es Una realidad Es que Va a ser El llevar a más Esta cámara Esta Insta 360 X4 Y que me lleve A generar O a dejar Un poco Lo que es la GoPro Y uno de los puntos Como muchos Ya lo han visto En mis videos Y los que me conocen Ya saben que me estoy Pues realmente Me tiende un poco Más al mundo De la fotografía Y el video marino Debajo del agua Y hacer materiales Debajo del agua Pues La realidad es que Quiero probar Esta Insta 360 Con las nuevas habilidades Y modos que tiene Sobre todo Por ejemplo Esta corrección De colores automáticos Debajo del agua Que la nitidez De los colores Debajo del agua Para los que lo han hecho Es difícil Sacar esta información Si tú no tienes Pues en cierta forma Unos filtros rojos O Una iluminación Que te ayude A observar Los colores Que están debajo del agua Al momento que la compre Va a ser lo primero Que voy a hacer Voy a probarla Debajo del agua Voy a grabar A lo que se me ponga Enfrente Debajo del agua Para ver La realidad De las texturas Y de los colores Esto es lo que yo voy a estar Utilizando En esta Insta 360 Y sin duda alguna Otro de los puntos Que no me gustaba De las cámaras De 360 grados Es este Óvalo Que se generaba En la imagen Que se viera todo curvo Como un ojo de pez Que yo En lo particular No soy Nada fan de eso No me gusta En esta nueva X4 Con el programa Y con la calidad En 8K Al momento de tenerle Nada más Picarle el botón De ajuste De horizonte Pum Todo se soluciona Y esto hace Que tu imagen Se vea Normal Fue completamente El parteaguas Para mi decir Necesito Esta cámara Sin duda alguna Al poder tú Hacer este ajuste En el horizonte Y que no tengas Esa distorsión En los ángulos De tu imagen Revoluciona Completamente Porque ya puedes Grabar Atrás Adelante Al frente Por este lado Por el otro Por todos lados Y vas a seguir Teniendo la misma calidad Y la misma textura Y se va a ver bien No te vas a perder Ningún momento La pregunta Del millón Si con esta Insta 360 X4 Voy a abandonar Mi Sony La respuesta Es absolutamente No La cámara Sony Es mi compañera Siempre de viaje Que va Para todos lados Para B-rolls Para fotos De alta calidad Para todo Estoy usando la Sony Excepto Para hacer vlog A menos que Llevo ya Mis micrófonos Mi tripié Pero como lo he mencionado En algunos de mis videos Es bastante equipo Lo que tienes que llevar Para estar cargando Y grabando Todo el tiempo Con la Sony Por eso He aplicado Que cuando hago Grabaciones de vlog O que yo tengo Que estar hablando A la cámara Que utilizaba Era la GoPro Hero 11 Y que pues Me ha sido Muy muy buena Y que me ha gustado La calidad Que me da Esta Sobre todo En el rango dinámico El audio La estabilidad Y todo lo que Me puede aportar Hoy Déjenme decirles Que la Insta 360 X4 Se va a volver Mi nueva cámara De vlog Que la voy a estar Llevando A todos Mis viajes A todo Lo que haga Porque Wow Brutalmente Tiene Una calidad Impresionante Y que es Algo A lo que Tenemos que Aprovechar Y sacarle Todo el provecho Si tú me preguntas Si tú deberías De comprar Este tipo De cámara Bueno Déjame Te digo Que depende De qué situación Te encuentres Yo Porque realmente Estoy metiéndome Más A la parte De buceo Nadar Con animales La vida salvaje Tratar de fotografiar Y quiero captar Y hacer Vlogging Sobre esto Además De que todo el tiempo Estoy creando Contenido Contenido Y creo que Esta cámara Me puede ayudar Mucho Sin duda Alguna El audio Es una de las cosas Que tengo que resolver Porque creo Que aunque es bueno El audio En su video Lo marcan Como muy bueno Habrá que hacer Unas pruebas Porque ya saben Viento y todo Sobre todo En mi video pasado Tuve ese problema Que Esperen Ese video Que tengo Que resolver Un tema Con la GoPro Al momento De estar grabando Con un Viento Bastante fuerte Y sobre todo En montaña Cuando está Todo abierto Si estás Iniciando En este mundo De crear Contenido Creo que Si es una Muy buena Cámara Para hacer Creaciones De contenido Y que estés Grabando Constantemente Y que no se te vaya A ningún momento Si, si, si Te la recomendaría O si haces deporte Absolutamente Te diría Sí Sí, sí Cambiaré ¿Cambiaré La GoPro Hero 11 Con la Insta 360? No lo sé Vamos a ponerlas A prueba Vamos a ver Esta batalla Entre las dos Pero Las voy a estar Probando Todo el tiempo Sobre todo En rendimiento Bajo el agua Y veremos Con cuál Me quedo Pero bueno Este fue Otro video Y sí Ya sé No es miércoles Por lo general Estoy subiendo Mis videos Los miércoles Y ya sé Que no Así que Espéralo Porque ahora Voy a estar subiendo Más contenido De técnicas De video De blog Y de probar Nuevas tecnologías Y que va a estar Constantemente En mi canal Así que Me vas a estar Viendo más seguido Si te gustó Este video Coméntame ¿Qué opinas De la Insta360 X4? ¿La vas a comprar O no la vas a comprar? Y bueno Para los que no me conocen Yo soy Chuck Ross Suscríbete a mi canal Dale click Y like A la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Y Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!